Su propio FESO, CAEM, que es el de tecnología e innovación para la apertura, porque precisamente lo estamos haciendo. Participación ciudadana igual, acceso a la información. O se las dejamos. ¿Quieres que te desarrolle más o menos en qué afectaría o en qué beneficiaría? Sí. Y validar los que quedaron pendientes. Y validar una vez. Sí, me parece bien. Porque lo estaríamos viendo a la página por si me quieren. No, pero pues ya está trabajado. Muy bien. Y combate a la corrupción, ahí me brinco un poco que no… Bueno, acuérdate que el combate a la corrupción tiene que ver directamente con la rendición de cuentas. Desde el momento en que la sociedad civil se involucra en la actividad legislativa, impide a veces tomas de decisión unilaterales… Bien, pues muchas gracias por su presencia y por su participación activa a esta mesa de trabajo para la redacción del compromiso en el segundo plan de gobierno abierto. Y quedamos en este caso, en el Congreso, con el compromiso de que una vez que nos haga llegar, en este caso, el ITEI, la información, completarla en el punto que nos faltó, que realmente ya es solamente para cumplir con el requisito del formato que estamos llenando. Y estamos atentos entonces ya para que una vez que sea aprobado, pues también ya como ustedes saben, lo manifesté, ya tiene en este caso el presidente de la mesa directiva del Congreso, la aprobación por parte del Pleno para celebrar y firmar este compromiso. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Gracias. 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 Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar en la señal de Canal Parlamento, el medio de comunicación entre el Congreso de Jalisco y la ciudadanía. Los saluda su servidor, Salvador Sánchez Origel, quien le da la bienvenida y los invita a que permanezca los próximos 60 minutos en este programa titulado Grupos Parlamentarios. La idea es que conozca un poquito más de cada uno de los diputados que trabajan en el legislativo. En esta ocasión tenemos en el foro cuatro diputados del partido Movimiento Ciudadano, el partido que es mayoría, y a través de este foro nos han acompañado en otras ocasiones otros diputados de este partido. Y bueno, en esta ocasión queremos dar la bienvenida y agradecemos la presencia de la diputada Ana Lidia Sandoval García. Ella es secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público. Diputada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Salvador. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio y muchas gracias por la invitación. Al contrario, diputada. También se encuentra con nosotros Mara Robles. Ella es presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Gracias, diputada. Buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. La diputada Mirza Flores, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Salvador. También estoy muy contenta, sobre todo, de compartir el día de hoy el programa con mis compañeras y mi compañero Ricardo, quienes hemos desarrollado una amistad y un trabajo de mucha sinergia. Así que me siento muy contenta. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y se encuentra también el diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Gracias, diputado, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Salvador. También un gusto estar con mis compañeras diputadas compartiendo este panel a la orden. Bien, vamos a explicarles la dinámica del programa. En este primer bloque, me gustaría que cada uno de ellos nos dijera nombre completo, si alguien quiere decir su edad, si alguien quiere decir si es casado, tiene familia, en fin, que nos pinten al diputado de carne y hueso, de qué distrito están representando, las comisiones en las que trabajan. Y posteriormente, en el bloque número dos y en el bloque número tres, entraremos un poquito ya más en torno al trabajo que están realizando en el legislativo. Muchas veces no es solo trabajo de oficina, es en las comisiones, es en el pleno, pero también es en la calle el trabajo que están realizando cada uno de ellos en el poder legislativo. Y vamos a iniciar con la diputada Annalí. Así le gusta que vamos a decirle, Annalí, nombre completo, el distrito al que representa, en fin, cuestiones muy generales de usted. Muchas gracias, Salvador. Bueno, mi nombre completo es Annalidia Sandoval García. Tengo 30 años, estudié la licenciatura en ciencias de la comunicación, egresada del ITESO y, bueno, anteriormente fui regidora en el 2015, regidora de Zapopan y actualmente, pues, diputada local, pluinominal. Gracias, diputada. Diputada Mara Robles, ¿qué nos puedes decir? Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Mara Robles, tengo 50 años, soy nuevamente soltera y soy la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Pertenezco también a la importantísima Comisión de Hacienda y a la de Infraestructura y Agua. Yo competí en el Distrito de los Altos de Jalisco, afamados por entrones, y soy diputada plurinominal. Bien, poquito más de la diputada. Diputada Mirza Flores, nombre completo y algunos generales. Mi nombre es Mirza Flores Gómez, tengo 46 años y soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara. Mi universidad también me dio la oportunidad de seguirme preparando en un posgrado en el que estudié estudios de las mujeres, género y ciudadanía en la Universidad de Barcelona, que no es otra cosa más que estudiar la antropología humana de los derechos de las mujeres, la historia del feminismo y el papel de las mujeres en la vida diaria dentro del Estado mexicano y dentro del mundo. A mí me apasiona muchísimo esta materia, pero también tengo el compromiso de presidir la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción y ahí vemos, analizamos y estudiamos todo lo que hace el Auditor Superior del Estado de Jalisco con las cuentas públicas y el dinero público. Entonces hay muchísima responsabilidad y un montón de trabajo. Pertenezco también a la Comisión de Igualdad, así como a la de Estudios Legislativos. Me sobra chamba y encima me voy una o dos veces a la semana a recorrer mi distrito en donde vamos con dos agendas que ahorita me gustan muchísimo, que una tiene que ver con salud pública y los derechos de nuestras mascotas. Entonces vamos vacunando y esterilizando perros y gatos y también pues hacemos actividades de reforestación, temas que tienen que ver con el combate al cambio climático, la mitigación, adaptación y es una de mis agendas también, que son las ciudades resilientes. ¿Y ama de casa? No, eso es un trabajo de tiempo completo. Yo tengo trabajo de tiempo completo como legisladora, soy mamá, mi hija tiene 20 años, tengo a mi pareja, pero eso de las cosas de la casa me parecen trabajos que se tienen que tomar muy en serio y yo pues me dedico a lo público. Bien. Diputado Ricardo, tiene la palabra. Bueno, les platico, Ricardo Rodríguez Jiménez, tengo 44 años, estoy casado, tengo dos hijos de 12 y 14 años, soy diputado de representación proporcional, aunque vivo en el municipio de Zapopan, soy economista a nivel licenciatura y tengo una maestría en administración pública y política pública y pues es todo lo que les tengo que decir para ahorita y en un momento les platico lo que pretendemos, lo que estamos haciendo en la comisión. Bien, pues son cuatro diputados con alguna profesión, todas ellas diferente y en el caso de Annalí, comunicóloga, ¿cómo le nació este asunto de la política? De repente pensamos que son especímenes raros porque gustan de una actividad que desafortunadamente la fama no es de muy buen ver, pero ¿cómo nació esa inquietud y que ahora se está dedicando dentro del legislativo para servir, supongo yo, a la ciudadanía, mejorar las leyes a través del Congreso de Jalisco? Claro que sí, Salvador. Mira, la verdad es que siempre desde chica he traído pues la formación académica, he estado en colegios donde pues me han formado con un temple, con unas ganas de ayudar a la ciudadanía. La verdad es que lo traigo desde mi familia, desde la academia y desde ahí nace mis ganas de ayudar a la gente, a la sociedad. Y empecé en una asociación civil, después me incorporé como lo comenté anteriormente en Zapopan como regidora y actualmente pues sigo trabajando también en la calle con los ciudadanos, en pro de la ciudadanía, me encanta ayudar a los demás y pues de ahí nace, es algo que siempre lo he traído en la sangre. Bien, supongo que es algo parecido, de que me acuerdo, diputada, la veo en las luchas estudiantiles, en la academia, ¿qué nos puede decir cómo nace ese gusanito por la política? Pues la verdad es que fue casi genético, porque cuando yo tenía seis años, a lo mejor tú te acuerdas, mi papá, el doctor Joel Robles Uribe, fue el primer candidato a gobernador del Partido Comunista Mexicano. Y claro, me decían que los comunistas se comían a los niños y pues no, mi papá era un pan, un médico que participaba en las luchas sociales, que ayudaba a muchísimas personas. Y bueno, pues fui pionera del Partido Comunista, posteriormente efectivamente me incorporé a la fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios, que ayer cumplió 28 años. Y fui diputada federal a los 24 años, en la 56 legislatura, y posteriormente candidata a presidenta municipal de Guadalajara. Entonces, bueno, pues en realidad siempre he estado en la vida pública, aunque en el 2000 renuncié a la vida partidista. En este momento no pertenezco a ningún partido político, aunque desde luego formo parte de la bancada del Movimiento Ciudadano. Y apoyo al gobernador Enrique Alfaro. Tenemos un proyecto común en materia educativa. Después del 2000 me fui a vivir a la Ciudad de México y tuve el privilegio de ser la fundadora de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal con Marcelo Ebrard como jefe de gobierno. La primera en América Latina en formar servidores públicos con base en el mérito. Y posteriormente el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, me nombró secretaria de Educación. Cuando la patria prescindió de mis servicios en esa tarea, pues me regresé para mi rancho, es decir, a Jalisco, a Guadalajara. Y bueno, tuve la oportunidad de ser rectora del Centro Universitario de Los Altos y aquí estoy. Bien, diputada. Muy interesante. Diputada Mirza, ¿cómo le nació el gusanito para esta lucha de la política? Desde que estoy en la preparatoria. Así que. Igual que Mara y que Annalí, es como algo que seguramente está en tu personalidad y algo te lo va detonando. Yo llegué a la preparatoria y me tocó la grata fortuna de acompañarme en los mejores años de mi vida por gente con la que fui creciendo y el día de hoy la gran mayoría de ellos están ocupando espacios en donde están tomando decisiones en el Estado de Jalisco. Lo cual me hace sentir profundamente orgullosa de esa generación de la prepa 5. Somos egresados de ahí. Y desde ahí yo tenía pues esta inquietud, sobre todo de participar en las decisiones, siempre he sido muy rebelde, entonces siempre era como esta cosa de cuestionar, de preguntar el status quo. Nunca me ha gustado quedarme conforme con la primera indicación que se me da, siempre la cuestiono. Y esto, bueno, me llevó, estudié Derecho, soy egresada de la Facultad de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Ahí poco hice de política. Más bien me dediqué mucho a estudiar y a llevar a la práctica lo que estábamos aprendiendo. Trabajé en cuatro notarías, en un juzgado, en la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Me dediqué a hacer mi tesis antes de terminar la carrera. Me clavé muchísimo a realmente aprovechar esos cinco años de escuela en estudiar y trabajar en lo que me estaban enseñando. Sentía que la vida me iba a cobrar muy caro si no aprovechaba el tiempo. Después me casé, tuve a mi hija, trabajaba en un despacho que litigábamos materia penal y me apasionaba muchísimo la materia penal y amparo. Pero tuve a mi hija y yo era la típica bocona que decía, cuando nazca mi hija, no más cumpla los 40 días, la dejo en una guardería y yo me regreso a trabajar al despacho. Y la verdad es que cuando yo tuve a mi hija así conmigo en mis brazos, me convertí en un flan debajo del rayo del sol, me derretí de amor por ella y no la pude dejar hasta que cumplió más o menos como dos años, casi nueve meses que la mandé a un maternal y dije, ya es momento de ponerme otra vez a trabajar. Me incorporé de nuevo a mi vida profesional y eso me puso en una situación de cuestionarme si las herramientas que yo tenía eran suficientes para lograr los objetivos que yo quería y que yo tenía enfrente. Y eso me puso ante la situación de plantearme el volver a estudiar, por lo que regresé a las aulas, dos años a estudiar con muchísimo compromiso en la Universidad de Barcelona y desde ahí todos los días leía las noticias y ahí veía lo que estaba haciendo Enrique Alfaro en Tlajomulco. Y como lo conozco desde que somos niños, junto con todos los que mandaron los periódicos, entonces yo decía, híjole, se me queman las abas por volver a Guadalajara. Cuando regresé, toqué la puerta de su oficina y le pedí que me permitiera incorporarme a su proyecto político y así fue como me incorporé, empecé a trabajar en el Movimiento Ciudadano, ahí yo planteé la agenda de género y de capacitación política a todas las mujeres del partido por todo el Estado, recorrí todo el Estado con charlas y esto promoví que hicieron una formación dentro del partido por lo que nos mandaron a estudiar un diplomado, bueno, de hecho dos, a más de 300 mujeres del partido en una universidad privada y eso nos puso en una condición primero de entrelazarnos a las mujeres y segundo de que nadie tuviera argumentos para decir que no había mujeres preparadas en Movimiento Ciudadano para estar en espacios de toma de decisiones, fuera el espacio que fuera. Y así fue como pues me dieron la oportunidad de competir como diputada federal, ganamos, fui diputada federal en la 63ª legislatura, tuve una agenda muy amplia, consistente y esa misma la traslado, vuelvo a ir a campaña en el distrito número 6, volvemos a ganar con la confianza de la gente y pues estamos aquí de frente y con mucho entusiasmo trabajando. Y ahorita nos va a platicar precisamente de las propuestas y de la agenda que tiene. Diputado Ricardo, nos quedan cuatro minutos para que nos dé un pozo de cómo nació o cómo se integró la política. Muchas gracias, Salvador. Pues fíjate que yo también soy producto como la diputada Mirza de la CUIPA desde la escuela. Yo por, en la secundaria me pidieron un trabajo sobre partidos políticos para poderlo hacer, tenía uno que entender más o menos la historia de nuestro país, me puse a estudiarla. a partir de ahí me gustó la historia de nuestro país, seguí estudiándola y cada vez me convencí más de que la política es tan importante que no se la puedes dejar a cualquiera. Sobre todo en esos tiempos que eran principios de los noventas, en donde la circunstancia de nuestro país desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista social, era muy diferente a lo que hoy tenemos en México. por eso decidí estudiar economía especializado en temas del sector público, por eso hice la maestría en administración pública y política pública y a raíz de lo que estudié pues me incorporé al sector público. Luego hay quien pregunta por qué toda mi vida profesional la he pasado en distintos gobiernos y les digo porque precisamente para eso me preparé a través de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara. Me incorporé a trabajar a distintas funciones, he tenido la fortuna de trabajar a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. A nivel federal estuve en la Profeco como su procurador de servicios a nivel municipal cuando inicié, cuando era estudiante, era jefe de seguimiento de la gestión, temas totalmente técnicos. Lo último que hice a nivel municipal fue ser regidor del ayuntamiento de Zapopan, en algún tiempo fui secretario general de ese ayuntamiento. A nivel estatal en distintas oficinas pude hacer trabajo como subsecretario de gobierno de asuntos del interior en áreas de comercio, en áreas de planeación y también he tenido la posibilidad de ser diputado federal en la legislatura 60. Esta es mi segunda oportunidad para ser diputado local, también estuve en la legislatura 60 local, esta es la 62, sí, y como ya les decía fui regidor en otro puesto de elección popular. Me he dedicado a esto al 100% porque estoy convencido como les decía que tenemos la obligación de hacer la parte que nos corresponde para que las cosas cambien y cambien para bien. Nadie más se puede hacer responsable por nuestro futuro si nosotros no somos capaces de hacer la parte que nos corresponde. Como lo ven son diputados de carne y hueso no son extraterrestres tienen familia una generación de diputados prácticamente jóvenes una nueva generación y se ve que cada uno de ellos desde sus áreas desde su experiencia respiran y transpiran lo que es la política y el servicio a la ciudadanía. Posteriormente en los siguientes bloques ahora sí vamos a entrar un poquito en materia de las iniciativas que están trabajando en las iniciativas que están cocinando en el Congreso de Jalisco algunas ya aprobadas y también que nos platiquen el trabajo que están haciendo en campo en la calle. Vamos a hacer el primer corte la primera pausa y regresamos aquí al programa de los partidos políticos de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado de Jalisco. Regresamos. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano de los comentarios do de los comentarios ¡Suscríbete! 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 Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Movimiento Ciudadano Gracias, que continúa con nosotros. Este es el programa Grupos Parlamentarios. Y en este foro tenemos la visita de la diputada Analidia Sandoval, de la diputada María Mara Robles, de la diputada Mirza Flores y del diputado Ricardo Rodríguez. Gracias, todos ellos platicando con usted sobre el trabajo que están realizando en el Congreso de Jalisco. En el primer bloque hablaron de su personalidad, del gusto por la política. Y vamos a entrar ahorita en materia en cuanto a el trabajo que están realizando ya desde el Legislativo. Las iniciativas en las que están trabajando y las propuestas que están poniendo ahora sí a consideración, no solo de la bancada, sino de todos los diputados y de todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdo. Annalie, ¿qué nos puede decir alguna de las partes de las iniciativas que están trabajando? Claro que sí, Salvador. Tuve la gran oportunidad de trabajar en conjunto con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y el Ejecutivo y el Legislativo de manera conjunta. Trabajamos la primera iniciativa preferente, la primera iniciativa que presentó el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, es la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana y Gobernanza del Estado de Jalisco. Una iniciativa que trabajamos con mesas de trabajo en el Congreso de manera abierta. Nos acompañaron académicos, asociaciones civiles y estuvimos trabajando durante muchos días enriqueciendo esta gran iniciativa. La verdad es que esta iniciativa fue aprobada y tiene muchísimas bondades. Unas bondades de ellas es los mecanismos, tiene ahora 16 mecanismos, 7 mecanismos nuevos, tiene un sistema, también tiene… pues hicieron varias modificaciones, los porcentajes cambiaron y se agregaron muchísimas cosas. La verdad es que esta iniciativa abre la oportunidad a que todos los ciudadanos se apropien de esta ley, de esta iniciativa y que en realidad utilicen estos mecanismos para que pues nos hagan parte de esta iniciativa de ellos. Y bueno, pues otra iniciativa muy importante aparte de la de participación ciudadana que es muy amplia y que tardaría todo el programa hablando de ella, quiero hacer énfasis en una iniciativa que anteriormente en otra legislatura se había presentado, que es la de ayuntamientos abiertos. Esta iniciativa la retomamos porque nos parece que es una iniciativa muy importante en temas de transparencia y también de participación ciudadana. Creo que no lo había comentado, soy la secretaria de participación ciudadana y transparencia y ética en el servicio público y estoy trabajando mucho en esos temas, es por eso que les estoy platicando sobre mis iniciativas. La primera de la iniciativa de la ley de planeación y participación ciudadana del Estado de Jalisco, la segunda como es esta que es Ayuntamientos Abiertos. Esta iniciativa de Ayuntamientos Abiertos tiene como objetivo principal que los 125 ayuntamientos tengan la obligación de transmitir en tiempo real sus sesiones de cabildo. ¿Qué pasa con esto? Acercamos a la ciudadanía a la toma de decisiones, a que estén enterados de qué está pasando en realidad en los ayuntamientos. También con esto una gran bondad, una gran virtud, es que pueden ellos ver que todo está transparente y que no existe corrupción y ellos también están enterados día a día, día a día, de lo que está pasando. Bueno, más adelante les platicaré un poquito más de mis iniciativas, pero prácticamente estas dos las considero muy buenas. Esperemos que la de Ayuntamientos Abiertos próximamente sea aprobada en el Pleno. Consideramos que es una iniciativa muy buena y que nos va a servir a todos los ciudadanos para estar enterados de lo que está pasando. Gracias, diputada. Gemara, ¿qué nos puedes decir de las iniciativas que estás trabajando? Sabemos que has hecho algunos foros. En fin, muy activa también, diputada. Muchas gracias. Bueno, creo que el sueño de cualquier legislador local es que le toque coincidir con una reforma constitucional. En este caso, yo tuve la suerte de que, siendo presidenta de la Comisión de Educación de este Congreso, se reformara en la Cámara de Diputados y el Senado el artículo tercero constitucional. Esta reforma es muy importante porque es la que dio marcha atrás a la anterior que encabezó Peña Nieto y que tuvo el mérito, desde mi punto de vista, de colocar en el centro del debate si los niños tenían el derecho fundamental por encima de todo lo demás y de que los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente fueran precisamente sus capacidades. Sin embargo, la reforma tuvo un error garrafal. Se hizo en contra de los maestros, se hizo sin los maestros y pues es una barbaridad. Cualquier reforma que tenga que ver con la educación tiene que ser con los maestros porque son nuestros principales aliados. Entonces, por un lado, se trataba de quitar ese estigma de que los maestros son malos por naturaleza, flojos por naturaleza, cosa que no es así. Lo sabemos los que somos maestros. Pero era importante también garantizar derechos que hasta ahora no estaban expresados en el artículo tercero. Te pongo tres. Número uno, la educación inicial, es decir, la de los cero a los cuatro años. Los chiquitos que en ese momento tienen una edad determinante para desarrollar sus capacidades cognitivas, psicoafectivas, de nutrición y de desarrollo prácticamente en todos los aspectos. Esa educación no estaba garantizada en la Constitución. En segundo lugar, la educación multicultural. Somos un país diverso, un país complejo, pero en donde los blancos y los que hablamos español creemos que tenemos la posibilidad de discriminar a quienes son la mayoría, que son los morenos y los que hablan también lenguas que no son solamente dialectos ni de broma, son lenguas como el español y que tienen que ser reconocidos. Y entonces se logró que se incluyera en el artículo tercero la educación multicultural. Esto es crucial. Y en tercer lugar, lo que me causa más orgullo es que el Congreso del Estado no fue una oficialidad de partes de la reforma federal. Normalmente los congresos de los estados recibían la reforma y pues a votar. Ahora lo que hicimos fue ser protagonistas de la reforma constitucional y desde la Comisión de Educación presentamos la iniciativa de que se incluyera la educación para la vida, es decir, la educación integral para que los niños de toda la educación básica tengan derecho a activación física de a deberas, es decir, tres horas a la semana, a la educación artística, teatro, canto, danza, instrumentos musicales, literatura y también la educación en nutrición y la educación en valores cívica o ética. Entonces, bueno, yo considero que eso es lo más importante que ha ocurrido en lo que hasta ahora va del periodo legislativo y lo que toca enseguida es nuestra ley de educación, que con el diálogo colaborativo del que hablaste iniciamos el proceso de parlamento abierto y de consulta y esa ley la tenemos que tener lista a más tardar en la primera quincena de octubre para que alcance el presupuesto en la Comisión de Hacienda que preside mi compañero Ricardo Rodríguez. A ver, educación para la vida. Quienes traemos o quienes estuvimos en las escuelas, pues lo clásico era si acaso salir al recreo. De repente empezaron con la educación física, pero son valores y son situaciones que antes no se daban y que ya forman parte de, y luego por eso tenemos problemas de obesidad, problemas de que nada más los niños en los zapatos son las tabletas. Y se me hace interesante esto, ¿no? No, hombre, es importantísimo. Quiero decirte que las familias que tienen más recursos o las familias que sin tener muchos recursos pero que tienen una cultura mayor hacen el esfuerzo por mandar a sus hijos a la natación, a la computación, al ballet, a la pintura, a lo que pueden porque saben que aunque no vayan a llegar a ser el primer violín de la orquesta sinfónica es importante que tengan contacto con la música. Pero la mayoría de la población que no tiene recursos, pues no tiene que hacer con sus polluelos en la tarde. Entonces nosotros pensamos que es una obligación del Estado brindar esa educación integral y Alfaro tiene realmente un compromiso impresionante con el tema. Entonces nosotros logramos que ahora sea un derecho constitucional y Jalisco somos el único Estado de la República que está haciendo una inversión muy importante para hacer realidad ese derecho. No está fácil porque es una educación que no ha existido hasta ahora pero estamos convencidos de que si los chicos comen en la escuela rico, sabroso y sano y que si además están en contacto con las artes van a ser más felices y tendrán más futuro. Bueno, y ojalá que no quede en el papel. Ahorita vamos a pasar con el diputado Ricardo para que se comprometa con los recursos suficientes y necesarios. Pero vamos a verlo más adelante. Bien, diputada Mirza, ¿qué estamos cocinando por ahí en el Congreso? Igual que como dice mi compañera Mara, ¡qué papel, ni qué papel! El trabajo que estamos haciendo todos los días, que es con mucho compromiso, es con el verdadero propósito de poder impactar en la vida de todos los días de los jaliscienses, el lugar en el que habitamos. Es el lugar en donde queremos que la ciudad sea mejor para todas las personas, que realmente tengamos una realización, que seamos felices, que vivamos en paz. En ese sentido, yo también, mi agenda ha ido mucho en torno del combate a la violencia, la discriminación y la pobreza de las mujeres. ¿Cómo hacemos para reducir las brechas de desigualdad, de pobreza, de discriminación, de falta de oportunidades, en donde, pues, pareciera, como lo dice la Constitución, que todos somos iguales y que todos tenemos un piso parejo? Eso, pues, está completamente alejado de la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde las políticas públicas generemos mejores condiciones de igualdad para las niñas, para los jóvenes, adolescentes y para las mujeres de todas las edades? Pues, en eso nos hemos concentrado mucho. Ahí he coincidido mucho en mi trabajo con la diputada Mara y con la diputada Annalie, que nos hemos visto en necesidad de estar trabajando horas extras, sábados, domingos, para poder plantearle al gobernador una ley de mucha vanguardia para la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo. Esto que fue, pues, todo lo que hicimos de innovación para la Secretaría de la Igualdad Sustantiva. Nosotros participamos de manera abierta, responsable, dentro de debates. Fue muy complicado transitar en ese momento, porque nos encontrábamos entre pleitos y choques con distintos puntos de vista, pero nosotros sí tenemos la claridad de que tenemos que darle respuesta, no solamente a las mujeres jaliscienses, sino al compromiso que habíamos hecho. Y eso nos tenía, pues, muy preocupadas. Nos vimos entre periódicos, hay que decirlo, entre pleitos, nos dimos hasta con la cazuela. Y eso, el día de hoy yo lo veo, la verdad, con mucho positivismo, porque nos hizo transitar en medio de mucho aprendizaje, pero sobre todo tener que convivir con las diferencias de todos los puntos de vista. Y eso lo tuvimos que homologar y tenemos como resultado una secretaría innovadora en todo el país, en ningún otro lugar se está haciendo, un gobernador que puso toda su atención en esta agenda, en la historia del país, y eso mis compañeros le tienen que decir, jamás habíamos tenido un gobernador que pusiera en el centro del debate la política pública integral para las niñas y para las mujeres y de forma transversal para todas las secretarías de Estado. Entonces, en esas estamos trabajando. Otra cosa que me tiene muy ocupada es la comisión que presido. En esta comisión lo que recibimos es las auditorías que realiza el Auditor Superior del Estado de Jalisco. Todas las auditorías de los 125 municipios, de los órganos desconcentrados de gobierno, de las secretarías del gobierno del Estado, es decir, todo lo que se audite en donde haya manejo de dinero de los jaliscienses, tiene que pasar por el Congreso. Y ahí, pues, hay mucho trabajo, literalmente, de talacha. Hay que revisar informe por informe. Y estamos hablando de 2,000 o 3,000 fojas por informe. Ahorita tenemos 286 informes, de los cuales ya desahogamos 31 dentro de la comisión. Y no es un trabajo sencillo. Vamos a reunirnos en las siguientes dos semanas, en donde sacaremos aproximadamente 40 o 50 informes más. Cuando digo esto, ¿de qué estamos hablando? Que salen y votamos en tres bloques los informes que nos manda el auditor. La primera forma de votación es cuando ya los informes vienen sin cargo y pasan, nosotros los revisamos, los pasamos al pleno, para que en el pleno se vote por toda la Asamblea y digan, estos municipios o estos entes van sin cargo, no le deben nada al Estado. Están aprobados, palomita. Otro bloque es los que ya revisamos y es el momento procesal oportuno, para que los entes auditores nos hagan llegar sus documentos aclaratorios. Esto es, todos los documentos que no pudieron hacérselos llegar al auditor en el debido momento, porque no existían estas pruebas. Entonces, vienen con nosotros y por eso ese se llama un formato de documentación aclaratoria. Nos aclaran, nosotros no calificamos, no evaluamos, nosotros dictaminamos y lo mandamos de regreso a la auditoría. Entonces, el pleno vota porque esto regrese a la auditoría para una segunda revisión de esas aclaratorias. Y el tercer bloque es cuando se votan con cargo. Es decir, no solventaron los entes auditables con el auditor, cómo se gastaron este dinero de los jaliscienses o que lo hayan gastado de manera correcta y se votan con cargo. Entonces, ya pasan a otro plano en donde ya tendrán que la justicia hacerse responsable de hacerles el cobro o que los tribunales definan si son o no responsables de hacer este pago. Esto ha sido muy complicado, te lo conté muy sencillo, Salvador, pero eso ha sido muy complicado porque todas las legislaturas pasadas habían tenido muy malos hábitos del manejo de esta comisión, que era de cuates, de cuotas y de complacencias, más que nada. A ver, cada diputado, ¿quiénes son sus amigos alcaldes a los que quieren ayudar? Vénganse y los intercambiamos como cartitas del mundial. A ver, ¿tú cuál cartita traes? A ver, ¿tú cuál traes? Esta yo la tengo repetida. Entonces, en estos intercambios de complacencias generaban una situación para el Congreso del Estado muy deshonrosa, sumamente vergonzosa, en donde lo que sabíamos era que estaban lavando las cuentas. En esta ocasión no lo estamos haciendo así. Nos apegamos estrictamente a lo que dice la ley, ante la sorpresa de muchas personas, y nos tenemos que enfrentar ante el debate, cuando vienen y te dicen, es que antes así se hacía. A mí nomás dime, si lo contempla la ley y lo hacemos. Si no lo contempla, lo siento mucho, aquí los hábitos no van a prevalecer, sino lo que dice la ley. Y eso, pues, cuando tú haces las cosas bien, generalmente lo que vas a hacer es ganarte enemigos. Cuando haces las cosas mal, va a sobrar quien venga a quererte ayudar. Entonces, en eso estamos, queremos limpiar la imagen de las diputadas y de los diputados, pero sobre todo queremos regresarle la confianza a la gente de que sepan que el gobierno que tiene es un gobierno transparente y que estamos encaminados a que con nuestras acciones generemos cajas de cristal para los ciudadanos. Bien. Temas polémicos y temas muy, muy interesantes. Todos polémicos. Todos polémicos. Ninguno ha sido fácil, todos rasposos. Diputado Ricardo, vamos a dividir los tiempos porque le quedan dos minutos. Alguna iniciativa interesante y regresaríamos, prometo y perdón, con usted. Si quieren, les platico el tema de la Comisión de Hacienda. Me toma la mayor parte del tiempo. Ustedes saben que, ya lo decían ahorita, mucho de lo que se platica implica recursos. Y como implica recursos, hay que ver de dónde los sacamos. La Comisión de Hacienda y Presupuestos que yo presido, por una parte ve de dónde va a salir el dinero y por otra parte ve ese dinero que salió de los ciudadanos que lo aportaron exactamente a dónde se van a ir. Nosotros hicimos un ejercicio presupuestal. Gracias. 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 Gracias.